Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perrona todas tus iniquidades en que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas te rejuvenezcas como el aire Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor 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 De modo que te rejuvenezcas como el águila, te rejuvenezcas como el águila, como el águila, como el águila. ¡Gracias por ver el video!